La empresa Elbadón Minería y Construcción inauguró la primera etapa de la rehabilitación y acondicionamiento de la carretera El Salitre-Los Naranjos, Distrito Municipal de Juan López. Nosotros nos sentimos muy complacidos de poder estar trabajando aquí de la mano con esta zona, con esta comunidad, y de que la acogida que ha tenido nuestra intención de llevar un bienestar general en toda esta zona de acá. La expresión de la comunidad es de mucho agrado y satisfacción, ya que esta carretera estaba intransitable. Quiero aprovechar el momento, como soy parte de esta comunidad, para dar las gracias a la empresa Elbadón por cómo ha puesto estos caminos, nunca se habían visto así. Muy bien, porque los caminos estaban muy malos, los vehículos hasta salpicaban a uno de agua, y gracias a Dios él no hizo esto. Lo agradecemos de todo corazón. El sacerdote de la comunidad también valoró el trabajo realizado por la empresa Elbadón, como un aporte muy significativo para el desarrollo social de comunidades aledañas. Una obra valiosa porque trae dignidad a la comunidad. Antes no se podía transitar con los motores, los motores se desbaratan, los vehículos se desbarataban a la comunidad. Y esta es una carretera, una comunidad que sale allá a la carretera de Villaterina, y entonces era todo un desastre. Entonces, esta es una obra muy significativa para esta comunidad que hoy la recibe, y ojalá puedan continuar avanzando. Rolandito ha estado hablando de una segunda etapa y una tercera etapa, y quizás ellos van a seguir mejorando el camino, quizás hasta salir por Villaterina. La rehabilitación de esta carretera es parte del compromiso social de la empresa Elbadón Minería y Construcción. Se inició con la compra de una parte de terrenos para poder ampliar más el camino. Luego se hizo la señalización horizontal y vertical de todo el trayecto hacia acá. Luego se continuaron con los drenajes de todo el camino, bueno, de una parte del camino, ya que esta es la primera etapa. La primera etapa de la obra incluye acondicionamiento general, encarche para el drenaje pluvial. Decirle que esta es la primera etapa, damos gracias a la comunidad por la acogida y por el engranaje que se ha ido pudiendo lograr, comunidad-empresa, empresa-comunidad, y que nosotros sepan ustedes que estaremos aquí de la mano con ustedes para darle el mantenimiento requerido para que esto se mantenga en óptimas condiciones. Y luego seguiremos con la segunda etapa, y luego con la tercera, y luego con la cuarta, porque nosotros estamos aquí y estamos de la mano con ustedes. La carretera comunica con otras localidades de la zona montañosa, como es La Penda y el Distrito Municipal de José Contreras, Villatrina. La vemos muy bien porque este camino está intransitable, y este camino comunica con La Penda, Villatrina y La Laguna. Entonces, aquí hay mucha gente que saca mucho cultivo y la carretera está muy intransitable. La vemos muy bien, la veo muy bien esta obra, porque aquí no se había hecho nunca una obra de esa manera, con los encaches en la cuesta, y esperamos que Albadón siga hacia adelante con los encaches que faltan.